Las principales dificultades presentadas por la federalización educativa. Siguiendo el análisis sobre la federalización educativa, podemos señalar que desde finales de los 90 se inició a apreciar con mayor claridad la problemática que se presentó como producto de la llamada Alianza para la Modernización Educativa y de una forma más precisa los relacionados con el actuar de los gobiernos locales. De manera concreta, se empezó a hacer muy notoria la escasa capacidad que tienen las entidades federativas, tanto en materia normativa como en el área curricular, lo que se trasladó a los centros educativos como un problema en principio de cierta autonomía, pero también de cierta desregulación de los mismos, y por el otro, el sometimiento a los contenidos estandarizados de los libros que posteriormente se buscó resolver, atendiendo algunas materias relacionadas con lo estatal. Una dificultad que ha resultado ser de mayor magnitud a la que se hubiera esperado, lo representan los problemas técnicos y financieros para desarrollar una planeación y una evaluación en el ámbito estatal. Es decir, no se trata sólo de administrar los recursos, sino de tener las condiciones para una operación correcta cuya evaluación permita una mejora continua. Otro aspecto que se convirtió en un problema serio en el marco de la descentralización es la escasa o prácticamente nula retroalimentación de la información que se genera en los ámbitos de competencia. Es decir, una incapacidad para el entendimiento entre las entidades federativas y el gobierno federal. Situación que en los años recientes se ha agudizado. Quizá el problema más conocido, sobre todo en nuestra entidad, es el que ha dado la limitada capacidad de negociación en los gobiernos estatales en materia laboral. Primero, por la estructura del sindicato magisterial y el origen financiero de los recursos. Y finalmente, por la ausencia de criterios claros para la distribución de los recursos financieros a las entidades. Como podemos notar, la descentralización educativa no ha logrado tener el éxito esperado, pero tampoco se percibe con claridad para superar estos problemas, ni por la parte central del gobierno ni por las entidades. Habrá que retomar la idea de la construcción de un proyecto educativo. Ahí puede estar la alternativa. Muchas gracias. Este fue el maestro Javier Irepanacha. En opiniones y respuestas, en voz de los expertos, y sí, en temas de educación.